El Escapulario del Carmen Mis queridos hermanos, la devoción del Monte Carmelo está ligada al uso del Escapulario Carmelita, que es la pieza amplia que llevan los monjes, monjas y religiosos y religiosas adheridas al Carmelo, que cubre toda la parte delantera y trasera del hábito. En el siglo XIII la Santísima Virgen se apareció a San Simón Stock y le entregó esa prenda y esa vestidura que sería un signo de protección y de especial consagración a la Santísima Virgen. Los fieles lo pueden llevar en esta forma mucho más pequeña para su devoción particular. ¿Cómo lograr acceder a los beneficios espirituales del uso del Escapulario? Simplemente se requiere que la primera vez sea bendecido e impuesto por un sacerdote. Ya luego solamente se podrá bendecir y colocarse o sustituirlo por la medalla escapulario, que no es otra cosa que la medalla de la Virgen del Carmen con el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y qué promete la Virgen a los que lleven el Escapulario? La salvación segura, librarlos prontamente del purgatorio en el momento de su muerte y durante su vida una especialísima protección. Por lo tanto, es necesario aclarar que el Escapulario no es un amuleto, sino un signo sagrado, una vestidura que me identifica con mi madre y que no solamente me asegura su protección, sino que me compromete a querer vivir como ella, imitando sus virtudes y especialmente siguiendo a Jesús con fidelidad, viviendo en santidad para alcanzar la gloria del cielo. Que nuestra Madre del Monte Carmelo les bendiga, les cuide y que su santo escapulario sea signo de salvación para estos tiempos difíciles que nos toca vivir.